Tío, es táctil, es táctil, tío, eh, tío. ¿Qué pasa, capullos? Con vosotros, Ricardo Fernández del Tejado. En mis manos tengo este reduciente, cabrón, llamado iPhone 5 y Samsung Galaxy S3. 54 primeros aparatos fabricados eran falsificaciones chinas. Y si no estáis satisfechos, aún mirad esta caja de cartón que me acabo de encontrar. Eh, ¿cómo se hace la foto, tío? ¿Cómo se hace la foto? Subnormal. Me cago en tus muertos, Manuel. ¿Esto quién me lo va a pagar? ¿Tu tarjeta sanitaria? Pero mira cómo quedó la pantalla. Aparecen las gafas de tu prima cuando me la intentaba chupar. Joder, hermano, ¿pero qué es esta mierda? ¿En serio? ¿Quieres que haga lo mismo con el cristal de tu coche? Tío, mira, hace reflejo del sol, tío. Hace reflejo del... ¡Hijo de puta! A ver, ¿pero qué te pasa a ti, subnormal profundo? ¿Tienes dos pollas en vez de manos o qué? Mira esta raya, puto gafa de mierda. Te voy a pegar una paliza por retrasado. 28% de droga que consumes es heroína líquida. Y ahora cogeremos todos estos artilugios de hogar que tanto le gustan a las mujeres y te vamos a convertir en un pederasta. Estoy jugando a naves espaciales. Como podéis ver, nos acabamos de cargar dos aparatos carísimos porque nos sale de la polla. Y no solo eso, tú tendrás que ahorrar 5 años para poder pagarlo a plazos. Este podría haber sido tu móvil, pero como tengo más pasta que tú, lo usaré como martillo para construir una casa para mi perro cachimba. Y bueno, tú te jodes. Bueno amigos y amigas, hoy vimos el crash test de estos dos aparatos espectaculares. Y aunque no nos ha servido para una mierda, para compensar eso les volveré a enseñar esta chula caja de cartón. ¡Gracias!